Y aquí comienza Sport Bar. Hola amigos de Sport Bar. Mi nombre es Erwin Bustamante, más conocido como Rolito. Y bueno, ¿cómo quiero empezar el día de hoy? Quiero agradecerle a la gente que me está acompañando, que me está siguiendo en las redes sociales y quiere que este programa se difunda a través de todo el mundo. ¿Quiénes son ellos? Andrés Bolívar, gerente general de la NASCAR y dueño de Lobitos Grillón Bar. Gracias por recibirme, gracias por abrirme los brazos, gracias por todo lo que estás haciendo por mí. El otro, Andrés Morales, el primito, primito, primito de aquí a Orlando. Ese mensaje es para ti también. Andrés Eloy, de allá de Costa Rica. Claro que sí, tengo gente de Costa Rica. Miguel Bustamante, de allá de Toronto, Canadá, que me mandó esta camiseta y se lo agradezco mucho, aunque perdieron hoy, pero bueno, eso vamos a seguir más adelante. Tengo a Andrew Grisales, que me hace informar de todo lo que está pasando aquí, en el momento de Orlando. Gracias por eso. Y una Natalia Peña, una chica que es emprendedora, que vende más carros que quien sabe qué. Yo creo que si ella vendiera el seguro de Obamacare, sería campeona mundial de eso y le ganaría hasta el trono al Trump. Pero bueno, eso se lo dejo a ustedes. Gracias a todos ellos por que este sueño se haga realidad. Y lo que vinimos, Big Papi. ¿Qué pasó con Big Papi el fin de semana? No puedo creer que él se meta en líos, pero sí, se va para República Dominicana. Y como es el tigre, usted sabe que es el tigre allá. Pues mejito, le metieron un tiro. Todo el mundo habla que fue por faldas, que fue por dinero, que fue por droga. Y la verdad, nadie sabe la verdad. Pero yo creo que son todas las anteriores. Un revueltijo que nadie sabe, pero eso te pasa por ser tigre. Papi, te mejores, que la pases bien. Sé que saliste de peligro ahorita, pero por favor, salte de allá. Yo amo mi República Dominicana. La pasé excelentemente. Pero hay veces hay que evitar esas cosas. ¿A quién nos vamos? Nos vamos con Neymar. Que la producción me está diciendo que qué? Se jodió Neymar. Sí, señor. Dicen que ahora el tobillo, que no sé qué, que etc. Ahora me está diciendo producción que se rompió una oreja. Sí, señor, se rompió una oreja. Ese le saca... Mira, yo creo que Neymar es como un lego. Ese man se quita, se pone, se quita, se pone. Cuando le conviene, está de rumba con la hermana. Y cuando le conviene, está por allá cogiendo... A no sé quién. Y después dice que él no fue. Ay, no señor, no señora. A mí no me venga con esos cuentos. Esos jugadores que se creen que qué, que porque tienen plata, se cogen la que quiera. Y después dicen, Ay, yo no fui, yo no fui. Pues sí, señor. Yo creo que Neymar lo sacaron rapidito de Brasil. Y ahora no va a jugar la Copa América. Mejor que ni juegue. Se lesiona por todo, llora por todo. Bueno, en cambio de eso, Renovemos. NBA. Hoy la NBA. Ya no le he contado del viernes qué pasó. Sé que es el fin de semana, no se preocupen. Sí, señor. El fin de semana, 105.92, ganaron los Raptors allá, en California, en Gold State. Y nadie, todo el mundo se quedó. Dios mío, ¿cómo así que ganaron? Sí, señor, ganaron. Y ahora vino Gold State y dijo, Bueno, compadre, si no ganamos aquí, baila, baila, me voy sin los anillos. Y dijeron, No, señor. Hoy, esta noche, sí, señor, son las una de la mañana. Y estoy aquí solamente por ustedes para dejarles esa información. Acabaron de perder 106-105 por un punto. Esa última jugada muy rara. Le dieron al balón, al que nos mete las cestas, y fue a tirar de tres puntos. Cuando hubiera metido de dos puntos, y los Raptors hubieran sido campeón. Otra vez, Miguel Bustamante, muchas gracias por la camiseta. Te lo agradezco de corazón. Me diste donde me gusta, porque como ustedes saben, son canadienses. Bueno, y se acabó el chisme. A lo que vinimos de verdad, al deporte, deporte, tenis, el deporte blanco, Nadal, venció a Dominic King en tres con tres sets contra uno. Le metió una pelita de majomenitos. Y bueno, ¿qué se viene después? Se viene el Wimbledon. Ojo, que ahí están metidos todos los duros, y eso es lo del tope del tope. Y vamos a ver, y les tengo una sorpresa, cuando venga eso. Viene una chica bien agradable, que les va a comentar acerca del tenis. Nos vamos al fútbol. La UEFA National League. Portugal 1, como les dije en el anterior, Cristiano, pero Cristiano nos metió gol. Qué raro. Pero Portugal 1, Países Bajos, 0. Cristiano, ¿sabe qué? Se llevó la copita en el hombro, y dijo, esta copa es para mi mujer y mis hijos, para tomarnos el selfie. Y yo creo que ya se lo tomó, y es viral como siempre. Él no se la quiso dar a nadie. Se la llevó para él solito. Under 20 Polonia. En las semifinales, Ucrania, Italia, y Ecuador Corea. Ese juego se fue a mañana. Vamos, mi Ecuador querido. Yo quiero que tú ganes, pero todo está en la mano de ustedes. Italia es muy fuerte. Mundial de fútbol. Alemania, España, Noruega, Italia, Brasil, Inglaterra, Canadá. Un solo empate. Argentina contra Japón. ¿Qué le pasa a Argentina? Vamos, che, ¿qué está pasando? Che, con tu equipo, tienes que ganar. Pero bueno, eso se está jugando, y mañana tenemos los Países Bajos contra New Zealand, y tenemos Chile, Suecia, y Estados Unidos, Tailandia. ¿Qué sigue? La final de Colombia se jugó Junior 1, Pasto 0. ¿Quién decía que los pastusitos, como siempre en Colombia, los pastusos, los pastusos, los pastusos son brutos. No, señores, los pastusos no tienen nada de brutos. Ojo, que la final se juega el miércoles y es en pasto, y no sea que a los costeños por estar y parrandeando, como en la paja parrande a los costeños, vienen los pastusos y, venga, ¿pueda hacer qué? Le gane. Pasto. Yo, personalmente, voy por pasto. Ojo, los costeños me van a matar, pero no importa. A lo que vinimos. Otra vez, Copa América. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene la Copa América. Lo mejor de la Copa América. El viernes, 14 de junio, Brasil, Bolivia. Partido fácil para Brasil, pero ojo, aquí en la Copa América, ya nada es fácil. Hasta los bolivianos, los venezolanos, con respeto a mis venezolanos, pero ahora tienen equipo. Eso viene el viernes, el sábado tengo Venezuela, Perú, Argentina, Colombia, el domingo tengo Paraguay, Catar, Catar. Y la gente que hace aquí, todo era por el dinero, pero bueno, eso lo hablo en otro capítulo. Uruguay, Ecuador y el lunes juega Japón, Chile. Me despido y gracias a todos ustedes por compartir este momento conmigo. ¿Y qué más me queda? Lo de siempre. La club soda. Pa' que este resumen no le caiga nada, nada más. Nos vemos.